Nosotros hemos destinado recursos para la atención de esta plaga y de hecho seguimos destinando recursos para atenderla. Ahorita ya se encuentra en fase de control, pero sin embargo nosotros seguimos apoyando a los productores a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, haciendo los recorridos, el muestreo, el monitoreo. De hecho el llamado a los productores es que ellos también empiecen a hacer el monitoreo, hagan sus recorridos y que nos puedan estar informando si notan presencia de alguna de estas plagas. Estamos nosotros ya en fase de control, la plaga se detectó, el gusano soldado se detectó a principios del mes de julio y ahorita pues ya estamos en tema de control, pero como comento hemos gestionado recursos en conjunción con la SADER para seguir atendiendo esta plaga y no confiarnos.